Vamos a representar, se lo mandaron. Ok, llevamos al escenario a Gino Cosplay con su cosplay de Genshi Infa. Un abrazo de abrazo a Gino! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos! A ver, a ver, a ver Ay, yo se aburrido, no puedo esto No, ya no, 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 señor Adol Me da otra mi caración A ver, no, 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 no A ver, no entrasí A ver, no entrasí A ver, es muy injusto esto ¡Buenas gracias!